¡Ay, claro! ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Qué? ¿Qué es lo que no se te había ocurrido? Por supuesto que no te voy a decir. ¡Ay, por supuesto que me vas a decir! ¡Ahorita mismo me lo vas a decir! ¡Suéltame, mi niño! ¡Suéltame! ¿Cómo te atreves? Buenos días, señor presidente. Ay, sí. Mídala ahí la mano. ¿Y no quiere que nos podamos a meditar y a practicar yoga zen? ¡Muches! ¿Sabe qué? Cada vez que veo esa sonrisita pispileta que usted tiene, me dan ganas de olvidarme de toda mi habitación. ¡Y no estoy de humor! Oiga, oiga, oiga. ¿Le puedo preguntar por qué está usted de mal humor? ¡No! ¿Tiene problemas, señor López? ¡No! Se le meten sus nervios. ¿Yo lo puedo ayudar en algo? ¡Ay, claro! ¿Cómo si me pudo haber olvidado? No le compré la revista donde salió muy bien. Pero no importa, se la manda a comprar, ¿eh? ¿A qué se refiere? ¿Al artículo sobre lo que pasó en Miami? ¿En Miami? No, ese no lo he leído. ¡Me refiero a la otra revista! Mire, no sé de qué me esté hablando, la verdad. Ya debe de estar agotada. Pero no se preocupe, vaya. Vaya con la señorita Treviño. Ella debe tener todo el tiraje. ¡Ándele! ¡Que espera! Señor López, yo si quiere le consigo el contacto para que salga usted de la portada con su cuñada. Porque me imagino que ya consolidó esa relación, ¿no? Mire, May, ya tiene el camino libre. Y mi vida personal me la va respetando. Lo que mi cuñada y yo hagamos es cosa que a usted no le importa. Y, por cierto, la señorita Rebe se ve mejor que usted en esa revista. Bueno, yo soy el menos indicado para querer que las cosas, pues, se arreglen entre ustedes, ¿verdad? ¿Sabe? Lo supe desde Acapulco. Me purga ese aire de prepotencia y sangrón que tiene. Me revienta su soberbia y su arrogancia. ¡Hasta su sobrenombre! ¡El diamante negro en un moche! Ay, señor López, no sabe cómo lo siento, de verdad, ¿eh? Ahora, si me permite, tengo mucho trabajo. Con permiso. No sabe las ganas que tengo de romperle la cara. ¿Y sabe por qué no le contesto como hombre de una vez? ¿Por qué? Por respeto a mi Rebe. ¿Cómo le digo? Rebe. Respeto a Rebeca. Mire, no seas cínico. Usted no la respetó cuando hizo ese fraude y la acusó a ella. Eso ya quedó en el pasado. Ya le ofrecí disculpas y estoy limpiando su nombre, Pancho López. Ay, pues, ni que fuera papel de baño para andar limpiando nombres. Y demasiado tarde, ¿no le parece, señor Anderson? Mire, ¿sabe qué? Es como que inútil discutir con usted. Parece como que solamente entiende de otra manera. ¿Ah, sí? ¿Y de qué manera? ¿Eh? ¿Y de qué manera? ¿Cree que le tengo miedo? ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué? 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 ¡Tú, compadre! ¡Agárrame, que lo mato! ¡Agárrame! ¡Acompañame! ¡Ségame! ¡Señor! ¡Este parte ya me tiraste el queque! ¿Qué trae? ¡Cálmate, Panchito, hombre! ¡Sí! ¡Este señor no vale la pena! ¡No! Además, eres el preciso canal y todo el mundo te está viendo. ¿Qué tal? ¿A poco necesita quien lo defienda, señor López? ¡Ay, de supuesto que no! ¿Qué traes? ¿Qué? ¿Qué traes? ¡Álmate, compadre! ¡Sí, sí, sí! ¡Tranquilo! ¡No te comprometas! ¡Álmate, compadre, ya! ¡No te comprometas, bato! Es que este señor me cae en puta, chico. Mira, mejor vámonos a tu oficina, compadre. Déjalo de ese tamaño, hombre. ¡No, bueno, ya, pues, suéltame! ¡Ya me calme, suéltame! Ya se va a hacer, López. Pues, como decía la señorita Treviño, en alguien debe caber la prudencia, señor Anderson. Y usted, güerito, ya no le eche más línea el fuego. ¡Vámonos! ¿Qué? Abusado, bato. ¿Qué? Entiéndelo, Lupe, yo no lo maté. ¡Yo no maté al Cristian! ¡No te creo nada! Mira, Guadalupe, si me crees o no, la neta me da lo mismo. No puedo creer que seas capaz de dejar que tu hermano pague por algo que no hizo. Cuando le hablé para pedirle que me ayudara, yo no le dije que se echara la culpa. Lo hizo para protegerte. ¡Pues ese es su problema! Él dejó que lo cacharan. Lo hizo por ti, Elena. Pues, yo nada más le pedí que me ayudara con el muertito. ¡Ay, no seas cínica! Lo que tienes que hacer es ir al ministerio público y decir la verdad de lo que pasó. ¿Y tú me vas a obligar? ¿Qué? Soy capaz de cualquier cosa, Elena, con tal de que no se cometa una injusticia. ¡No me toques! ¿Ah, no? Está bien. Si no quieres ir al ministerio público, yo voy a ir y les voy a decir la verdad. Chido, Lupe. Te deseo que tengas mucha suerte. A ver cómo le haces para comprobar esa verdad. Tomás me dijo que... Tomás firmó una confesión que no Guadalupe. Pues, no importa. Yo voy a decir que tú estabas ahí. Ay, claro. ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Qué? ¿Qué es lo que no se te había ocurrido? Por supuesto que no te voy a decir. ¡Ay, por supuesto que me vas a decir! ¡Ahorita mismo me lo vas a decir! ¡Suéltame, Lino! ¡Suéltame! ¿Cómo te atreves? Lupe. Yo ya sé de lo que eres capaz. Y esto nunca te lo voy a perdonar. ¡Lupe! ¡Maldita! Te voy a aplastar, mosca muerta. Lo que yo sentí... ...era amor de verdad. ¡Es amor de verdad! Pero ella dudó cuando vio al May Anderson. Por un lado me dice que ama, ¿no? Y por el otro se anda besando con él y se exhibe en una revista. Esa clase de amor yo no la entiendo. A ver, Pancho. ¿Qué es lo que no entiendes? Explícate. Pues esa clase de amor... ...es tan difícil de entender. Me siento inseguro. Yo pensé que con la revé todo se me estaba dando fácil. Y de repente... ¡SALF! Me conectan a un derechazo y me dejan en la lona. Y me cuentan hasta diez. Y no me termino de levantar... ...cuando de repente tengo que hacer de nuevo a un lado mis broncas con Rebe... ...porque de repente se presenta lo de Tomás y otra vez... ¡Órale a la lona! Mira, hijo. Entiendo que estés muy sacado de onda por lo de Tomás. Porque esa bronca está muy gruesa. Y también comprendo que no es fácil asimilar que Rebeca y Mike... ...se hayan besado. Y que les hayan tomado una foto. ¡Hazganlo ya, compadre! ¡Dale! ¿Qué o qué? ¡No te dale! ¡Ah! Mira, lo que te quiero decir es que tienes que parar tu carro. Sentarte. Reflexionar. Y no, no, no. Actuar por impulso. ¿Ya me expliqué? ¿Lo dices por lo de Chela? ¿Qué con Chela? Ah, Pancho está muy enojado con Rebeca. Y ayer en la noche me dijo que le iba a tirar la onda a Chela. ¡Dale! ¡Así se hacen los chismes! Te dije que íbamos a ver, pues, ¿qué pasaba? Que en la vida tirá. Ah, pues, un clavo saca otro clavo, ¿no? Pues, sí. Yo lo único que digo es que no haga las cosas sin pensarlas antes. ¿A poco crees que no ha pensado que los niños estarían felices si Chela y yo estuviéramos juntos? Yo creo que eso es lo mejor para todos. Y así, pues, le dejo el camino libre a Rebeca para que sea feliz con su Mayan Dersonese. Ah, ya, ya no llores, Sirena. Es que no sé qué hacer, José. Me siento tan mal, tan culpable. Mira, Sirena, yo sé que es tu mamá y todo, pero lo que hizo no está nada chido, ¿eh? Está enferma, José. Bueno, pero sí, sí, sí. Yo sé que está enferma. Pero todo eso de las pastillas fue nada más pasarte a sentir culpable, la neta. ¿Qué? Pepe. Pepe. ¿Qué, boludo? ¿Qué te pasó? Estoy bien, Pepe. Está bien. Bueno, en serio. ¿Qué te pasó? Me pegué con la puerta. Ay, Lompita, ha sido más mentirosa. ¿Qué te pasó? Está bien. Fue Elena. Me llamo Tomás. ¿Por qué no dices nada? A ver, ¿por qué estás aquí? Ponte a trabajar, ¿quieres? ¿Cómo te llamas? Me dicen el tanque. ¿Por qué estás aquí? Homicidio. Yo también. Déjame adivinar. Eres inocente. Sí, ¿por qué lo dices? ¿Tú también? Sí, pero llevo tres años esperando el juicio. Pero si Tomás te dijo la verdad, ¿por qué no le crees, Lupe? Lo único que puedo decir es lo que ya te dije, Pepe. Tomás es inocente. ¿Entonces? La pregunta es, si no fue Tomás, ¿quién fue? ¿Qué te dijo Elena? A ver, yo he visto en la tele que se pueden sacar registros de las llamadas telefónicas, ¿no? Pues sí. Pero seguro se necesita la orden así, tipo de un juez o algo así. ¿Y para qué quieres el registro? Para demostrar que Elena y Tomás hablaron en la mañana. ¿Qué ganamos con eso, Lupe? ¿Por qué no nos dices la verdad, Lupe? Porque se lo prometí a Tomás. A la goma con eso, Lupe, entiende. Se trata de la libertad de nuestro carnal. Ay, Pancho, ¿para qué me sacas ahorita mis trampitos al sol? Nada más te estoy diciendo que si no hubieras trabajado en el paraíso... A ver, Pertón, Pancho, pero Candy tiene razón. El hubiera no existe y el caso es que Napoleón está de regreso. Y por lo que veo está dispuesto a todo. No puedo creerlo, Pancho, que hayan pasado cinco años. ¡Cinco años! Y ese desgraciado siga detrás de mí. Sí. ¿Qué onda, familia? ¡Órale, pues, ¿dónde es el funeral? Ay, perdón, posta inmensa. Es por lo de Tomás, ¿verdad? Eh, sí, hija. Sí. Estamos de te preocupadas por eso, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Además, si nos cuentas lo que hablaste con Elena, eso no sería romper con tu promesa, ¿o sí? Digo, la promesa se la hiciste a Tomás. ¿Qué quiere decir que Tomás y Elena hablaron por teléfono? Ay, Pepe, no me hagas hablar. Di mi palabra. Yo sé lo que vale la palabra de un López y respeto tu decisión, pero en este caso se va a cometer una injusticia. ¿Estás dispuesta a permitirlo? No, pues, claro que no. Ya sabes que no me gustan las injusticias. Bueno, pues, por eso, Lupe, por eso, carnala. En este caso es más importante la libertad de Tomás que todas las promesas que le hayas podido hacer. Lupe, no permitas que Tomás se pudre en la cárcel. Elena pasó la noche con Cristian. Ay, o sea, ¿apoco crees que Elena haya sido capaz de...? No, pues, no lo sé. Elena ya me demostró que es capaz de muchas cosas, Mónica, pero matar a alguien, no, no puede ser. Entonces, ¿entonces Elena le habló a Tomás en la mañana? Sí, cuando ya estaba muerto Cristian. Bueno, es que tipo, eso no lo puede saber. Podría ser que Elena haya tenido una bronca con Cristian y le haya marcado a Tomás para pedirle ayuda. Bueno, pero en ese caso sería defensa propia, ¿no? Bueno, sí. Nomás defendió a Elena y entonces... Ay, que Dios me perdone, pero ya no puedo más. Tienen razón, la libertad de Tomás está en juego. Cuando Elena le habló a Tomás, Cristian ya estaba muerto. ¿Entonces fue Elena? ¡Quién haya sido! Tomás no fue, eso es un hecho. ¿Y ahora cómo demostramos todo eso? Lo de la llamada puede ayudar en algo, ¿no? Tenemos que hablar con el licenciado Mendoza. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre